El Señor le bendiga, Madre Iglesia, a mí, a todos los presentes, amigables, a mi esposa también, a mi esposa también, a mi esposa también, y a todos, ¿no? El Señor le bendiga. Bueno, que amor, mi esposita, mi corazón, hoy he preparado mi iglesia, a todo mi corazón. Gracias. 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 Gracias.